Complementan el trabajo del maestro que hace diario los materiales como es el libro de texto, las vías, los ficheros, etc. Cuando trabaja el maestro, cuando planea y sabe que cuenta con estos libros, los relaciona de tal manera que enriquece al trabajo. Y el niño tiene apoyo, tiene con qué visualizar y ampliar un contenido de tema. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para relacionar los programas Casa Sin Alturas con los libros y enviarlos todos los días en el trabajo diario.